¿Qué es la Orquesta Semillero? La Orquesta Semillero partió, como te digo, en abril, y este fue su primer concierto. Entonces estaban todos muy nerviosos, su primer concierto, pararse al escenario no es fácil. Ellos trabajaron harto, ellos son niños que son pequeños en edad, son chiquititos que están recién partiendo. Entonces por eso este concierto se llama Nuevas Generaciones Musicales, porque hoy día los presentamos a ellos. Muy bueno, muy bonito, han avanzado harto los chicos y encuentro que son muy buenas cosas para la Comuna. Muy entusiasmados, muy contentos, se ven muy bien, que están muy felices. Estupendo, fabuloso, me encanta que motiven a los niños, a los jóvenes a hacer música. Es como prioridad motivar a los chiquillos que hagan música, que hagan cosas, sobre todo para que no estén afuera. Es preferible que estén en un ambiente más sano haciendo música. Me pareció genial que podamos contar con la juventud en los conciertos, en la música y que integren a nuevas generaciones a la música clásica. Es súper importante para que se desarrollen y sigan creciendo como músicos. Me pareció súper genial que podría desatar mis nuevas habilidades. Me gustó bastante.